¡Judia! Desde cuando estoy solo, aumenta mi sufrimiento Y yo me volvería loco, si de pronto yo te pierdo Porque te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Y tú ya eres parte de todo Porque te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Que mucha parrita no puedo vivir ¡Ay, chiquita! ¡Para mi chiquita bonita! ¡Judia! ¡Judia! Eres parte de mi vida Eres lo único que tengo Por eso a cada momento Te llevo a mi pensamiento Por eso cuando estoy solo, aumenta mi sufrimiento Y yo me volvería loco, si de pronto yo te pierdo Porque te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Y tú ya eres parte de todo Porque te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Y pincha parrita no puedo vivir ¡Claro! Y no es mentira ¡No es mentira! ¡Ándale, familia! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.